Era de esperarse, era de esperarse, o sea, lo que sí sorprende, vuelvo y digo, es que ya oficialicen a uno de manera tan rápida, eso sí es lo único que os sorprende, pero el manejo que se está dando con la salida de Hernández Gómez era apenas entendible. ¿Y cómo tomarían un regreso de Arturo Reyes? Uy, no, por favor. No, Juan, por favor. No, no, vamos a ir a la caña, por favor. Juan, por favor, tampoco le baje la caña así a los hinchas. Pero no, no. No, no, no le baje la caña así a los hinchas, Juan, por favor. Pues el técnico del junior parece que va a ser Arturo Reyes. No, 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 usted me está hablando en serio. ¿Juan? Sí, no, no sé si me escucha. Oiga, usted está bromeando, ¿verdad? No, 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 Juan, hoy no es 28, hágame el favor, por favor. Hoy no es 28 de diciembre. No, ya entendí, ya entendí. Esto es una nueva sección de bromas. ¿Quién pauta, Juan? Es lo mismo, que es una nueva sección de Juan Salvador, nuestro director. ¿Quién pauta? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó, Juan Salvador? ¿Quién te mandó? Juan, no, no. Les quiero preguntar lo siguiente, porque es que no se trata tampoco de volverse loco. Si es Arturo Reyes o no es, a mí obviamente tampoco me gustaría, pero estoy tratando de entender, por eso les decía ahorita cuál era la pregunta. ¿Por qué razón? Es decir, ¿cuáles serían las razones para traer a un tipo como Arturo Reyes? No, no, no. O sea, no quede frío, hermano. No quede frío, yo estoy frío. Hablen ustedes, que lo quiero escuchar. Ok, despojémonos de cualquier situación y pensemos, porque bueno, nos toca, es lo que nos corresponde, encontrarle un porqué, si eso se da. Si vuelven a traer a Arturo Reyes, ¿cuál es la razón para traer a un tipo como Arturo Reyes? La verdad no hay. No hay mérito alguno, Juan. No, 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 no hablemos de mérito, porque si es por mérito, olvídese. Hay muchos que ni siquiera deberían mencionar, pero aquí yo ahorita... Entonces, Juan, a menos que estén cogiendo a Arturo Reyes como el interino del equipo. Exactamente, entonces por eso digo, le repito, a mí, para que no se malentienda esto, yo quiero encontrarle explicaciones a eso. Pero ahí tendría mucha culpa a Arturo Reyes, se acepta. Él sabe a lo que se atiene. Él va a aceptar siempre que le vayan a ofrecer al junior. Pero bueno, pero sí. Hermano, para ahí, vámonos. Mejor dejen al bolillo, Gómez. ¿Cómo así que sí? ¿Usted prefiere que dejen al bolillo a que venga Arturo? Sí. ¿Usted prefiere eso? Sincero. ¿Usted prefiere eso? Ya vivimos la experiencia, un poco. Volver a lo mismo. Yo, no, yo, 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 te voy a poner a coger a mí entre el bolillo y Arturo hoy, con el diario el lunes, yo prefiero a Arturo, eso sí. Pero bueno, tampoco, tampoco. Yo lo dije la última vez, Arturo se va a volver en el nuevo comesaña del equipo. Lo dije. Sí, verdad. Yo lo dije la última vez. Pero si el 3-1 se fue, volvió. Pero sería... ¿Qué está pasando, Dios mío? Artur King, Artur King tercero. Ey, cuarto, no. No, no el tercero, Juan, no. Tercero, no. Sí, tercero. O cuarto, no. Tercero. Mejor dicho, estoy... Yo ni sé qué hacer ya. O sea, me agarran a mí siempre con estas cosas. No, 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 no. No, no puede ser. ¿Ah? No, Juan, pero no. O sea, ya uno lo comenta porque usted lo está diciendo, pero no, no, no. No puede ser esto serio, o sea. No, 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 no. No, no, no. Yo no, no, no lo creo, no lo creo. Quisiera no creer. Hay una gran posibilidad que Arturo Reyes sea nombrado como nuevo técnico del Junior, encaminado todo para agarrar el equipo en este momento. Así, así como lo escuchas, así como te lo estoy diciendo. Sí, señor. No, increíble, increíble, Juan. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Bueno, no sé, no sé qué decir, no sé qué piensan los compañeros, pero esto es un retroceso tremendo. Parece joda, sí. Eso parece una burla. O sea, yo no... Mire, aumenta el porcentaje de responsabilidad de las directivas con lo que está pasando, con todo lo que está pasando. Es increíble que en serio se esté manejando ese nombre. Bueno, para que se... Yo vuelvo y le pregunto lo mismo de siempre, porque esto nos va a hacer a volver a mi punto. ¿Cuáles? Encontremos explicaciones, porque si nos vamos a cerrar los ojos y que no nos gusta, ¿por qué no? Yo le tengo una, Holman. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero... Que ningún entrenador de peso haya querido tomar este chicharrón. Esa puede ser. Esa puede ser una razón. No, yo no creo que haya sido ese, Luis Ángel, porque... Yo no creo que haya sido ese, Luis Ángel, porque para tú traer un buen entrenador, obviamente necesitas un periodo de tiempo necesario para negociar. Por eso me sorprendía que si se hubiese oficializado a Pinto, pues en menos de 24 horas tú no negocias de una buena forma con Pinto. Por eso les decía ahorita al principio que de pronto en este camino, es decir, bueno, hacemos un alto en el camino ahora. Nos damos la pela con el que está, porque económicamente nos representa mucho menos gasto. Y vamos evacuando esto y armamos un equipo mejor. Y todos los programas a nivel nacional, papilla duro con este cuento de Arturo Reyes. ¿Qué cosa? ¿Qué cuento en todos los programas ya organizados esta tarde? ¿A serio? Dios mío. Sí, 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 sí. No, mire, yo la única explicación lógica que encuentro es que están viendo a Arturo Reyes como el técnico interino para hacer una nueva transición y ya después traer un técnico para que tome al equipo en diciembre. Esa es la única explicación que yo encuentro a esto. De resto, no veo nada.